suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente para muchas gracias por visitar a mi canal muchas bendiciones para ti para los tuyos leo vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo leo me decían encuentras el indicado el amor indicado una relación seria viene en camino o algo se va a volver más serio más intenso para ti veo que te has sentido abandonado triste me gusta mucho la transición en la que me presentan tu energía porque es una transición donde estás triste con carencias puede ser que te falte algo en lo económico o que te hayan abandonado o que haya una situación amorosa que no estaba yendo bien y de repente vienes tú brillando una luz energía del sol un gran cambio de eso es como de la oscuridad a la luz y veo que viene energía más de fuego energía de moverse de avanzar energías de poder quitarte la venda de los ojos y poder hacer las cosas como se deben algunos de ustedes estaba pasando por momentos muy difíciles y ahora un sueño se te vuelve realidad y veo que hay cosas que empiezan a ir mejor salir de la confusión y vienen opciones para algunos de ustedes es posible que alguien te haya hecho un ghosting que una relación haya terminado que algo no estaba bien o te sentías ignorado aquí veo una situación donde vas a tener una relación seria o algo saludable que viene hacia ti en el área del amor aquí está el signo de acuarios el signo de sagitario estás tú leo capricornio y también el signo de taurus libra y escorpio por si estás lidiando con uno de esos signos veo que puede ser que tú sueltas una energía de esperar el pasado y avanzas alguien te dio la espalda aquí veo que tenías bloqueado el éxito y te veo brillando energía leonina no sabías hacia dónde ibas porque estabas en sentimiento de rechazo y ahora recuperas tus fuerzas veo que hay algún tipo de situación de mudanza para alguno de ustedes escucho brillantes o buena idea aquí veo energías donde tú vas a tener un nuevo amor también como que todo bloqueo que había energía se balancea si alguien te estaba atacando se retira como una energía negativa se va te veo que vas a recibir una comunicación o noticia y hay algo que termina una etapa muy difícil de tu vida muy confusa o muy dolorosa algo se terminó totalmente puede ser por un problema pleito mal entendido una persona era muy problemática aquí veo que algunos de ustedes tuvieron un litigio puede ser también que te haya estado un susto con una persona muy temperamental te veo con esperanzas de avance si vas a avanzar si alguien te provoca y busca problemas contigo ignórale porque veo a alguien como buscando problemas como fuertes veo que vas a tener energías de avance puede ser que te hagan una propuesta que sea un poquito difícil para ti por lo que has pasado si conoces una persona nueva veo como que hay algún tipo de miedo a que ser abandonado nuevamente alguno de ustedes hay una situación donde parece que había algo intermitente con una persona que estaba en el army o un puesto oficial y esta persona va a decidir que quiere una relación seria contigo tú sabrás tu situación emocional veo que te alejas de la soberbia de lo inseguro y vas hacia lo positivo aquí veo que alguno de ustedes está pidiendo una oración para protección y ayuda de su figura materna que está enferma o es una persona que está pasando por una depresión si alguien te dio la espalda leo veo que esta energía me la presentan como alguien que fue un cobarde que no quiso representar lo que era el amor que tú le brindabas y veo como que estabas en espera y ahora recibes algo mejor energías de dejar de sobrepensar demasiado algunos de ustedes estaba triste deprimidos con muchos obstáculos y me dicen tú asciendes ahora tú logras tus metas las cosas te van a ir mejor veo más entusiasmo también en cuanto el área de trabajo algunos de ustedes no tenía trabajo o algo así y veo que van hacia algo mejor me dicen vas hacia abundancia hablando de algo mejor que el arcángel quiere que sepas que vas a tener tu vida se va a simplificar me dicen menos dramática alejándote de algún tipo de situación dramática o de dramas limpiando tus energías viene una relación muy bonita para ti ya dicen encuentras el indicado relación seria no temas ten optimismo y encuentra paz vive el día a día no trates de presionar las cosas y ten seguridad en ti porque veo que muchas cosas van a ser fructíferas leo para ti y también vas a poder encontrar el no sentirte solo una energía también de poder avanzar me dicen en unos cuantos meses vas a tener una gran propuesta puede ser de un ascenso de trabajo o un cambio alguno de ustedes parece si está esperando una residencia o permiso de trabajo veo que le llegan en unos cuantos meses me dicen no pasa de tres aquí veo que estás pasando por un despertal me gusta mucho que está a tu poder y el sacrificio que has tenido te va a liberar viene energía de liberación para los leoninos sentirte mucho mejor contigo y con tu vida tener mejores amistades o más crecimiento en la misma me dicen es una vida nueva bien merecida que la tienes y me dicen también que tú vas a tener como algo que va a ser fértil para algunos de ustedes es posible que vas a tener energías o atraer energías de mucha abundancia en cuanto al área del amor puede ser que las decepciones que tenías te han tenido estancado y te van a sacar de chismes, problemas personas que son fría y caliente que entran a tu vida inestable que no te brindan algo serio y tú vas a no perder el tiempo te vas de esa energía me dicen te vamos a llevar a una energía seria va a entrar a tu vida lo que es para quedarse me dicen la vida no es perfecta pero tú vas a estar muy alineado aquí veo que alguno de ustedes va a recibir una escritura un papel de una casa o algo así me dicen ve con cuidado si estás lidiando con una disputa con hermanos o con cuñados y eso por herencia es muy posible que haya una separación familiar porque descubres que alguien simplemente es egoísta y tiene que ver con dinero o algo así una persona no muy buena no muy grata te van a proteger el arcángel Miguel te va a proteger Leo aquí veo que sales tú y una propuesta que viene hacia ti puede ser que alguien quiera conocerte que sea una relación nueva pero va hacia seriedad aquí estás tú y está también el signo de cáncer una propuesta sólida te veo que has estado atrapado tú alcanzas tus metas y tus sueños si estás como torturándote la mente por un contrato de trabajo parece que lo vas a recibir aquí estás tú y está el signo de Capricornio te veo independiente financieramente como pagando una deuda saliendo de algún tipo de tropiezo o problema también te veo llamando mucho la atención aquí está tu energía Leo también el signo de Libra tienes miedo a no tener un nuevo comienzo a que las cosas no salgan bien algunos de ustedes sanos recuperarse de algo o de una adicción aquí está el signo de Pisces Scorpio Aries otra vez la misma energía del abandono del cinco de monedas al sol lo que indica que es un mensaje bastante contundente de que tú sales de una etapa de tu vida que no fue nada fácil ya sea que te habían dado la espalda que tenías carencias económicas que tenías obstrucciones para progreso viene un cambio el consejo que te dan Leo es prepárate para que tu vida se transforme y tengas un premio el arcángel Miguel quiere que sepas que te está guiando mediante sueños por favor préstale mucha atención a lo que te sueñas porque te van a ayudar a sentir para que lleguen avances vienen avances hacia ti yo veo que hay cosas que están inconclusas que van a empezar a concluirse o arreglarse la fuerza te caracteriza y eres fuerte y valiente y tú puedes salir adelante prepárate porque vienen cosas que van a ser certeras y que no van a ser como que no van a estar en el aire me dicen van a venir cosas seguras para tu estabilidad así es que recibe bendiciones Leo muchas gracias y muchas bendiciones nuevamente por favor dale me gusta comparte síguenos y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con Deja y Pristes ella quiere saber si va a haber separación o divorcio con su pareja que denunció veo confusión acerca de la información que ustedes dieron veo que si va a haber separación ahora bien va a haber una disputa o no te va a salir muy fácil con esta persona escucho prepárate para pelear si veo separación y divorcio ahora bien veo que esta persona no quiere ceder en algunas cosas Lili Guevara cómo le va a ir en el amor veo que ahí estás triste o sola y viene claridad si a ti hay algo que tú quieres que te aclare que se va a aclarar o algo que va a llegar que va a ser como muy claro hacia ti en el área emocional también aclara tus emociones si estás triste y te sientes mal porque eso te va a ayudar a poder avanzar Claudia Benítez ¿qué debe hacer para sacarse todo lo negativo de su vida? bueno declarar positivismo y protección con el Arcángel Miguel empieza por ahí cada vez que dices que tienes cosas negativas estás declarando que las recibes así es que no lo hagas si tu nombre o usuario en YouTube no tiene el nombre tuyo pon el nombre en la pregunta porque no puedo contestar si no tiene un nombre dirigido a nadie no puedo conectar con la energía Rafael Sánchez quiere saber si Cercia y tú van a tener un hijo Daniel veo resistencia para eso veo como que hay algo que se rechaza puede ser que necesitas tratamiento médico porque veo posición para feto escucho así es que trata de trata de buscar ayuda clínica veo que hay un nuevo comienzo lo que indica que es posibilidad de un embarazo pero tiene que haber cuidado porque puede haber posibilidades de pérdida las cosas de la Ros ley quiere saber si su persona especial va a volver esto se terminó avanza Judith Ventura quiere saber si Martín le está mintiendo bueno depende acerca de qué tema estás hablando veo una persona que trata de enfocarse en otra cosa no en ti si es algo que tiene que ver con el área del amor veo esta persona fría distante veo esta persona simplemente enfocándose en su desarrollo económico no le veo esta persona como alguien mentiroso veo alguna persona como algo claro está tomando algo o está planeando algo personal que no comunica y veo que quiere tomar las cosas despacio si es con respecto amor yo veo que hay algo que simplemente esta persona no le interesa o no comunica no veo mentiras de por sí gustavo guerrero si hay amor en su vida en el futuro te veo aprendiendo una situación te veo parece que tú supiste estás un tiempo solo o tuviste una separación veo amor una nueva oportunidad para ti y veo como mucho balance que viene hacia ti María Rivas quiere saber si va a vender una casa veo estrés y veo que va a pasar un tiempo trata de no sobrepensar las cosas y veo que si hay una oferta buena que viene más adelante si la vas a vender solo como que no va a ser tan rápido vamos a ver alguien más Patricia Leiva si va a cambiar su situación económica laboral veo que sí te veo muy estable si estás planeando poner también un negocio hazlo te veo como buena estrella para eso y es posible que tú tengas una nueva oportunidad porque veo algo nuevo que se te presenta ya sea que estás haciendo algo nuevo de trabajo o que tú tienes una idea o un desenvolvimiento que va a ser productivo Leo muchas bendiciones muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale un me gusta comparte y síguenos bye bye suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones